Lirkot La Shalom, Colegio Hebreo Montesinaí, coreografía Betty Rayek y Federico Borenstein, Tevilá Marroquí. En Marruecos, una de las cuatro festividades judías más importantes previas a la boda es la Tevilá, el baño ritual que permite a la novia un momento de espiritualidad, introspección y alegría. Categoría Tikurim. En Marruecos, una de las cuatro festividades judías, introspección y alegría. Categoría Tikurim. 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 Chau, 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 chau Chup, 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 chup Chup, 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 chup Chup, 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 chup Chup, 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 chup Chup, chup